La Orden Motor, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector. Todo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo, chapa, pintura, pre-ITV, electricidad, reparaciones mecánicas de cualquier tipo. Y además, trabajamos con todas las compañías de seguros. También hacemos restauración integral, mantenimiento y reparación de vehículos antiguos y clásicos. Así como el servicio de asistencia a sus propietarios en ITVs, transporte y asistencia en concentraciones y rallies. No lo dudes, visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R126. Llévate dos gafas MOU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. Bienvenidos a este espacio que conocemos también aquí en Soria TV a todos los emprendedores que han iniciado su actividad en los últimos años y que apuestan también por quedarse aquí en Soria y montar ese puesto de empleo y también, si avanza la cosa, pues también más puestos de empleo. En este caso hoy nos encontramos en Entre Tartas y Cupcakes, un negocio en el que la persona que me acompaña hace de todo y es la que lleva el mismo negocio. Me acompaña Verónica Otero. Verónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, muchas gracias también por estar con nosotros, prestarte también para que toda la gente en Soria TV conozca un poco tu experiencia y conozca un poco pues también todo lo que consiste entre Tartas y Cupcakes. En primer lugar, queríamos conocer un poco cómo surge la idea de montar esta empresa. Bueno, surge, a ver, hace tiempo realmente porque era mi hobby desde que era pequeña y entonces, bueno, sí que fui dándole vueltas, dándole vueltas y al final llegó un momento que, por circunstancias, pues me quedé en el paro y vi la oportunidad. Me quise formar un poquito más porque hasta entonces había sido autodidacta y una vez que me formé, bueno, pues fue lanzarse a la piscina. Cuando terminaste los estudios, ¿pensabas también estudiar en este tipo de campo o habías hecho otro tipo de estudios? No, no, no. Hice otra cosa que no tenía nada que ver. Hice laboratorio, hice enfermería, pero ninguna de esas dos cosas realmente era mi vocación. Y claro, desde pequeñita, pues haciendo también este tipo de cosas, imagino que claro, pues ya vas buscando un poco dónde encajar, cómo formar la idea. ¿Cómo era la idea que tenías en mente y cómo la plasmaste? Bueno, a ver, empezó, era una idea muy básica. O sea, fui al semillero de proyectos y allí me ayudaron realmente ya a formar lo que hoy es el negocio. Porque mi idea, bueno, era algo muy sencillo, no tenía experiencia previa en montar otro negocio, entonces, bueno, sí que necesites ayuda, sí. ¿Qué es lo que te resultó más fácil y qué es lo más complicado a la hora de empezar? Uf, fácil, no sé. A ver, fácil la idea que yo tenía, pero luego ya, a ver, difícil el papeleo, o sea, es la gestión, la gestión de todo hasta, desde que tienes la idea hasta que ves todo realmente físico, hecho, cuesta mucho. Es muy difícil y el tema, pues eso, administrativo y demás, es un poco, buf, cuesta. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué es lo primero que hiciste? Lo primero, como he dicho, pues fue ir al semillero y ahí, gracias a... Pero ya propiamente aquí. Ah, aquí. Pues bueno, lo primero fue encontrar el local, adecuarlo, tuve que hacer obra y demás y, bueno, pues una vez que tuve la obra, terminar todas las gestiones para poder abrir, gestiones con sanidad, porque aquí como hay alimentos y demás, entonces, pues... Y tú, una vez que todo eso, pues pedir a los proveedores, en fin, es que es una lista de no parar, sin no parar. Imagino también, Verónica, que tendrías muy claro el diseño, que querías darle también al negocio, porque tiene que ser también una cosa distinta para sorprender y para atraer a la gente, ¿no? Sí, 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 para el diseño sí que es verdad que me ayudaron unos arquitectos estupendos de Madrid, unos chicos majísimos y tanto para la obra que había que hacer un poquito aquí en el local y el diseño, me ayudaron ellos, me enseñaron al final este proyecto que me encantó y así fue como lo plasmé, sí, sí. Y es que entramos aquí entre tartas y casquéis y lo que vemos, lo primero es todo, vemos cómo se puede hacer hasta el proceso y, sobre todo, ver un poco cómo haces todas las elaboraciones. Sí, 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 o sea, eso era una idea que me gustó muchísimo, el que nada más entrar hubiera cristal y se viera lo que estoy elaborando, porque lo que quería yo también era que no fuera un obrador industrial, que diera más la impresión casi de una cocina de casa, un poco grande, pero una cocina y así es como yo quise ponerlo, o sea, quería pues eso, cosas sencillas, maquinaria industrial prácticamente no hay, solo está el horno y además eso, que se viera, o sea, no hay nada que esconder, así que que se viera todo, cómo se elabora todo. ¿En qué año iniciaste la actividad? En el 2019, hace dos meses eso y pico. Y desde entonces hasta ahora, ¿cómo está siendo la evolución de tu empresa? Pues bien, o sea, la verdad estoy muy contenta, no me puedo quejar, ojalá siga así la cosa, sí que es verdad que, bueno, en dos meses y pico, pues es poquito tiempo, todavía no se puede ver mucho, pero la verdad estoy muy contenta, sí, sí, no me ha faltado trabajo y ojalá que siga así. Oye, Verónica, entramos entre tartas y cupcakes y ¿qué es lo que nos ofreces? ¿Qué oferta de servicios tienes? Bueno, pues todo tipo de dulces, o sea, sobre todo lo que más demanda la gente son tartas para celebraciones, cumpleaños o cualquier otro tipo de celebración y luego a diario en el mostrador pues también ofrezco cupcakes, ofrezco magdalenas, muffins, galletas, pequeños detalles pues para regalos, de comuniones, de bautizo, elaboración de mesas dulces, o sea, hay una amplia gama. Imagino que llevamos muy poquito tiempo, como decíamos, esos dos meses, pero claro, lo primero, asentar la empresa, imagino, y después de ahí, pensando en crecer, aunque muchas veces, todos los que emprendéis, lo que tenéis en mente es ir creciendo, creciendo y creciendo. El futuro de entre tartas y cupcakes, ¿por dónde quieres llevarlo? Pues ojalá siga bien la cosa y ojalá pueda tener dos manos más para ayudarme, porque ahora mismo estoy yo sola elaborando todo y la verdad es mucho trabajo, pero ojalá pueda crecer tanto como para poder contratar a alguien y ser más personas y poder elaborar más. Y para eso lo importante es que vengan los clientes, todos los que nos están viendo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer también para contactar contigo y para poder también, pues, sobre todo, llegar, probar y llevarse todas esas tartas y dulces? Pues nada, pueden venir aquí físicamente, estoy en la calle Pintor Maximino Peña, el número uno, pueden llamarme por teléfono, a través de e-mail o a través de las redes sociales también, en Facebook y en Instagram. Y sobre todo, pues degustarlas y llevárselas a casa, que es lo que importa, ¿verdad? También. Bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo, Verónica, esperemos que tengas mucha suerte, que esos dos primeros meses sean los primeros de muchos. Ojalá. Y sobre todo, pues la gente vea el valor del esfuerzo de emprender aquí un negocio en Soria, gente joven, que es lo que queremos, que también apueste por la provincia y te deseamos la mayoría de las suertes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.